Y así, Guzmona, les cuento, fíjense que estuvimos platicando con Facundo y bueno, lo hemos visto muy enamorado, resulta que después de su divorcio él ha decidido darle una nueva oportunidad al amor, pero estará tan enamorado como para repetir el altar, chequen qué es lo que dijo. Completamente enamorado es como está Facundo de su novia Delia García, con la que lleva poco más de un año de relación y con la que asegura, encontró a su alma gemela. Facundo dice tener una relación poco convencional, pues desde un principio han hecho las cosas al revés. A los tres meses de andar ya vivía con ella porque no tenía casa, no porque hay que dar el paso y de repente ya estoy ahí, me siento como todo arrimado y como que sí me muero ganas de tener mi casa donde pueda invitar a mis amigos y pues tampoco le he dicho vente a vivir, pero pues me ha ayudado ella en la remodelación, entonces ya le digo nuestra casa. ¿Pensarías en casarte nuevamente? No sé, sí, la neta sí porque me divierte la boda y esas cosas. Ya estamos como casados, la neta. Pero nada, así como por pedirle permiso a las leyes para estar juntos, pues no lo creo necesario. Aunque actualmente no está en sus planes llegar al altar, el comediante decía era cualquier cosa por su pareja. Sí estoy en un punto de mi vida y de mi relación que haría lo que sea por ver feliz a Delia, entonces si ella tiene ganas de hacer algo, no veo nada en este mundo que ella quisiera hacer que yo la limitara, o sea, como que si ella tiene ganas de hacer algo, pues yo siempre voy a querer hacer lo que haga feliz a ella, entonces si eso es algo que ella quiere, pues no sé, siento que está por encima de su felicidad que cualquier otra decisión que pudiera yo tener. Si Delia quisiera tener hijos, pues yo sí me rifo, la neta, o sea, sí me gustaría tener hijos con ella. ¿Ya cómo la harían? ¿Por qué tú tienes la vasectomía hecha? Ya no sé, pues sí he preguntado, ¿eh? ¿Sí? Ajá, sí, sí se puede, o sea, se puede revertir o también se puede, en este, acá sacar tu ADN y acá tus renacuajos y echarlos al pantano. Cuando ella toque el tema, pues ya veo cómo le hago, mientras tanto, pues todavía estamos muy felices así, o sea, yo creo que si fuera eso, pues falta mucho. Me da mucho gusto ver a Facundo o oírlo tan enamorado. Súper enamorado, ¿eh? Mira, cuando él habla de que se fue a casa de la novia a vivir por necesidad, es porque es un buen hombre y como dice la ley, le dejó la casa a Esmeralda. Le da su mensualidad, le da todo, la tiene cuidadísima. Esmeralda es la ex mujer de Facundo y es cuando se va a vivir con Delia. Ya tiene nueva casa, entonces dice que le va muy bien y que él no tiene... Oye, pero además... El problema de estar dividiendo, pues ahora sí que sus sueldos. Pero dice que además los hijos de Facundo, sus tres hijos, tiene dos niñas y un niño que tuvo con Esmeralda, se llevan muy bien, ya conocen a Delia, se llevan bien, hay una buena relación y eso también, pues obviamente hace que todo vaya fluyendo mejor. Que así estaría increíble otro hijo, pues bueno, Delia no tiene hijos, él es 11 años mayor que ella, pero qué felicidad, ¿eh? Felicidades, Fab. Oye, ahora sí. Gracias. Gracias. Gracias.